Hola a todos bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos hoy vamos a ver cómo hacer cuatro tarjetas dos con fondo blanco y dos con fondo oscuro usando tintas distress en este caso distrés tanto distrés normales como estrés oxide y usando una plantilla nosotros vamos a usar una de olas y una de mariposas para las las cartuinas claras las cartuinas blancas decidí usar una plantilla de olas que la verdad es que queda preciosa y empecé a hacer como los colores del arco iris ordenados para para que quedara así un degradado precioso entonces bueno como es en blanco use indistintamente distrés zinc e distrés oxide lo hice fundamentalmente por el tipo de color que claro yo no lo que tengo de distrés oxide los colores que tengo distrés oxide no son los mismos que tengo de distrés normal entonces así puede ir combinando y alterando las dos con lo cual fui colocando los los diferentes colores ya veis aplicándolos con cuidado porque la verdad es que en esta plantilla es bastante puñetera y como no la trabajes con cuidado se te mueve pero ya sabéis siempre que si queréis trabajar con plantillas lo mejor es fijarlas y al igual que fijamos el papel a nuestra mesa de trabajo pues también hay que fijar la plantilla y ya veis como retiramos la plantilla y nos queda una tarjeta súper colorida y muy bonita y la verdad es que no no cuesta tanto tiempo hacerlo simplemente ponerse con los colores y con un poquito de paciencia y la verdad es que cuesta menos menos de cinco minutos hacer la tarjeta lo que vamos a hacer con la segunda tarjeta de fondo blanco que quería enseñaros es usar la misma plantilla pero no usar absolutamente ninguna de las listas que veis ahora mismo simplemente usar los restos de la plantilla ya sabéis que claro cuando hacéis cuando hacéis una tarjeta y sus plantillas hay mucha tinta que se queda en la parte del plástico de las plantillas y luego vamos a lavarlas y lo dejamos y lo tiramos entonces para que no lo tiréis podéis aprovecharlo usando el pues eso usando las el resto de tintas que queda en la plantilla y una toallita de bebé pero que no esté muy húmeda que esté simplemente un poquitito un poquitito de humedad lo justo para moverla para mover la tinta pero no lo suficiente como para abarcar el papel porque ya sabéis que la cartulina no aguanta tanto como el papel de acuarela que se humedezca entonces tenemos que tenerla un poquito húmeda lo justo para mover la tinta pero lo suficientemente seca como para que no nos creen problemas en la cartulina y ya veis que al retirarlo queda también súper bonito entonces queda mucho más mucho menos vivo mucho más apagado pero no hemos usado ningún tipo de las estrés simplemente hemos aprovechado los restos que quedaban en la plantilla esto se hace mucho en el art journal usar los restos pero no tanto tanto de este estilo en tarjetería entonces os puede venir muy bien y de una aplicación nos pueden salir en las tarjetas vamos a hacer lo mismo con fondo oscuro para que veáis cómo funcionan las estrés en fondo oscuro que lo habéis visto mil veces pero es que queda precioso de maravilla y en esta ocasión lo que vamos a hacer es usar la plantilla de mariposas evidentemente no podemos usar las estrés normales porque las estrés normales sobre fondo negro no resaltan en absoluto así que comenzamos a hacer el mismo degradado en este caso al revés entonces empezado desde el más oscuro al más claro y al retirarlo ya veis que quedan las las mariposas súper definidas y de un color muy bonito porque además ya sabéis que la característica que tiene estas estrés oxide es que entre ellas se mezclan se mezclan muy bien con lo cual sobre todo la parte del azul con el morado queda preciosa en por supuesto nuestra versión en negro únicamente usando únicamente usando los restos de la de la plantilla en este caso como como la tenía quería hacer una tarjeta en vez de hacerla como había hecho hasta ahora a lo largo lo quería hacer simplemente de arriba abajo en formato vertical y otra vez lo mismo aplicar con la con la toallita ya sabéis que no está muy húmeda y hacemos el mismo proceso que anteriormente y así a retirarlo nos dejará una tarjeta prácticamente igual que la primera con las maripositas y además que en negro no sé por qué la con la base en negro se nota muchísimo más la definición de las de las tintas estrés oxide porque si veis la comparación de la primera con la segunda de de las blancas se ve muchísimo menos color que en las negras y las negras y casi las dos parecen iguales mientras que las blancas y que hay muchísima diferencia espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si os ha gustado darle a like no nos olvidéis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo